Nos vamos de la matanza, Florencio Valle, la otra muy importante partida del conurbano, del conurbano, como digo yo, en Monada, donde todavía en las mediciones que tiene esta semana se ve, en algunos, en algunos, en todos, esta señora, que es la doble condenada, todavía, todavía, con preguntas y demás, todavía tiene algún, pero tiene un alto indio, ojo, tiene un alto rechazo, cuando lo pone enfrente a Miraique, no va a ser candidato, es tramposa la encuesta del conurbano, Mario, el torno, porque va a decirlo, ¿por qué? Porque preguntan, Cristina, que después es candidata a diputada, para mí bajaría muchísimo, está por verse eso, y ya de ficha limpia no va a ser, contra Miraique no va a ser candidato a nada, Miraique no va a ser candidato a nada, y aquí puede cobrar realidad, que otra vez esta señora doblemente condenada, Mario, lo que le dijo una vez, el renunciante, dijo, si esta Cristina es presidente del partido, renunció a Randazzo, Florencio, le dijo, si vas vos, te va a ganar a Radiz González, y le gano a Radiz González. ¿Cómo te va, Torro? Buen día. Nacho, saluda. ¿Cómo te va, Nacho? Muy buenos días a vos, al equipo y a toda la audiencia. El doctor Mario Canacido, dirigente de Florencio Varela, es candidato a intendente, bueno, legislador, un hombre que lucha todos los días por cambiar Varela. ¿Cómo, esta semana creo que fue la peor semana del kirchnerismo en años, no? Y me parece que va a ser la peoridad de una gran cantidad de semanas, pero, todo, contame cómo recibiste el doble conforme, el escándalo que están haciendo por lo que se le caen los privilegios, ¿no? El ahora, esa, Vudú y demás. La repercusión en el mundo, ¿cómo lo reciben al presidente en la función de gala en Mara Lago, ahí con el vicepresidente Vance, el presidente electo Trump? ¿Cómo reaccionan los mercados? Ya estamos en zona de crédito voluntario, 700 puntos de dinero soberano, los bonos disparados, el dólar se ha casi confundido con el nuevo oficial, la inflación 2,7. ¿Cómo repercute todo eso en el día a día de la gente que, bueno, que patea el Congo Urbano y Varela? Mirá, Nacho, la verdad, esto que vos denominás Congo Urbano es tal cual, lamentablemente, ¿no? A eso hemos llegado después de tremenda cantidad de gobiernos catastróficos que nos llevaron a este nivel de desastre en el país, que en pocos meses, una cosa que hay que entender, que yo lo explicaba y lo echaba a la familia, en pocos meses, este presidente, con un enfoque total y absolutamente diferente al que se venía haciendo durante décadas en nuestro país, empezó a dar vuelta a la historia, y vos fíjate, está domando a la inflación, cosa que pareciera que era imposible, lo está haciendo y lo hizo en 10 meses. Entonces, evidentemente lo que he equivocado eran los anteriores, porque no digo que sea una genialidad lo de mi ley, seguramente esto, en la teoría ya estaba, pero vamos por partes, lo de la presidenta condenada es una vergüenza internacional, pero más vergüenza me da, y yo siendo de Varela, que acá sea el distrito donde más apoyo tenga, la verdad me da una bronca, te puedo asegurar, no lo puedo entender. Pero bueno, doblemente condenada, o sea, condenada en primera instancia, casación que el Tribunal de Alzada condenó también, así que solamente le queda a la Corte Suprema realizar los procedimientos nada más, pero que está probado que es corrupta, está recontraprobado, todos los jueces no pueden estar en connivencia, así que, que se dejen de joder con el cuetito ese, berreta de la, de la, ¿cómo se llama? De que está... El Loufer y el otro, que no puede, ¿cómo se llama? Que yo salía, estoy tan caliente que me olvido las palabras, pero está condenada, ¿sí? Está condenada. Sí, que no está firme, dice que no está firme, ¿no? Ya está firme, falta nada más que la confirmación, además la Corte se tiene sus cuestiones de proceso, ¿sí? Entonces no creo que objete la sentencia, podrá haber algún juicio que no lo hay en el plan. Mirá, yo creo que el pueblo cuando votó el año pasado, votó claramente que no quería más el mismo sistema político, quería un cambio de rumbo rotundo, y ese cambio rotundo llegó en beneficio del país, lo que vos comentabas. La imagen que hoy por hoy tiene el presidente argentino y la realidad económica argentina en el exterior es excelente. Es excelente. Entonces, evidentemente, todo lo que se hizo antes estaba equivocado. Hay que ver el contexto, todo lo que quiera, pero todo equivocado, punto. Este cambio, este 180 grados, este giro de 180 grados en la gestión pública, evidentemente los resultados los tenemos. 2,7 de inflación, algo que se vio en el 17 con Macri, nada más. Después empezó a picar para arriba. O sea, ¿y él lo logró en qué? En meses. Bueno, se lo dijo Trump en la gala. Trump lo dijo, no solamente lo hizo usted, señor presidente, sino que usted lo hizo en tiempo récord, se lo dijo hace pocas horas. En el discurso. Así es, tiempo récord. O sea, yo no sé si a nivel mundial quizás el milagro de domar la inflación lo tiene Israel, creo, pero no tampoco. Sí, con Simón Pérez. Es un ejemplo que se toma y el gran Simón dijo, yo hasta me pedí con amigos de toda la vida del partido al que pertenecía, porque por ejemplo, fíjate, fíjate, vos conocés bien eso, dos rubros que redujo Pérez en Israel, hizo recortes, impartió en la partida de defensa y educación, pero en seis meses bajó del mil por ciento a una inflación de los dígitos y enseguida la puso en un dígito. Perfecto. ¿Ves? Se puede. Es decisión política, no es otra cosa. Es decisión política. Entonces, yo creo que la decisión política que está tomando el presidente es correcta. Podemos disentir en algunas cosas, pero el rumbo general es correcto. Así que yo le diría, digamos, al peronismo que cierren el otro, por no ser maleducados, y que dejen gobernar. Que dejen gobernar, Loco, dejen se entrar a la pelota. Y ya no existe más peronismo, ¿eh? Porque en definitiva, que no vengan con el cuentito, porque si Cristina es presidenta del PJ Nacional, yo soy, qué sé yo qué, de un partido marciano. No jodas. O sea, vos y yo somos suecos. Claro, vos y yo somos suecos, Mario. Vos sos japonés y yo soy español-italiano. Si esa es la presidenta de todo el partido peronista, de Perón, Evita, nosotros somos finlandeses. Así es, así es. Mirá, yo diría, leyendo y analizando la historia de los gobiernos de Perón y las actitudes del gobierno de Perón en sus gobiernos, no sobreviviría al kirchnerismo, ¿eh? No sobreviviría, ¿eh? Y el ataúd no estaría hablando Perón del ataúd, ¿viste? No estaría Miley hablando del ataúd. O sea, porque las políticas son diametralmente opuestas a las que lo planteaba. Y vos, fíjate, 16, casi 20, sobre 20 años, 16 años fueron de kirchnerismo, ¿sí? 16, desde el domingo para acá, 16 años de kirchnerismo. Y en esos 16 años de kirchnerismo gobernó mucha gente que en su momento Perón sacó de la plaza. O sea que somos, realmente, es una risa, es una comedia lo que se está viviendo, pero el pueblo está acedazado, te lo dije la semana pasada. La gente está bancando porque saben que como veníamos no estaba bien. Y el hecho que los que le estaban choreando a los pobres, que eran otros pobres, meses antes eran pobres como ellos, y después, mágicamente, se transformaron en millonarios y les estaban sacando plata, y hablo de los planes, puntualmente de los dirigentes sociales, bueno, el castigo lo están recibiendo. Fíjate, no tenemos más piquete. Exactamente. Mario, y por último, esta encuesta fue, de Quisina contra Miley no va a ser candidato, faltan los números del año que viene, la inflación, muchos números están reactivados después de años de recesión del kinerismo y de Fernández, muchos números están reactivados, va a seguir bajando la inflación, va a volar el crédito el año que viene, vamos, estamos, bueno, petróleo de gas ni hablar, impensión de semidría, yo creo, pero ahí la obligación es la oposición. Bueno, hacer mantener el proyecto y eliminar las PASO, modificar a tus partidos políticos, terminar con los debates, financiamiento de los partidos. Bueno, ¿cómo es eso? Y otra vez, la oposición, ¿qué hace Madrela? Porque no repitamos los errores desde hace un año y pico. No, mirá, estamos haciendo un esfuerzo gigante y te digo, en particular, lo que trato es mantener a la oposición, tanto de los libertarios como la nuestra, que venimos de Juntos por el Cambio, en un solo lado, en una sola vertiente. Nosotros somos una oposición, que tenemos dos colores parecidos, sí, somos dos colores parecidos, pero somos una sola oposición. Y nos estamos encaminando hacia el año 2025, tratando de llevar listas competitivas y que realmente representen a los vecinos que quieren el cambio localmente, ¿no? Acompañando el cambio nacional que está dirigiendo el presidente Milley. Y creo, estoy convencido de que el año que viene vamos a ir con una oferta competitiva, ya sea predominantemente libertaria o predominantemente lo que fuera, cambiemos, porque, de manera, el PRO en una de esas es una vertiente muy chica. Todos los que sumamos a lo que fue, cambiemos, somos más que el PRO en general. Entonces, tenemos que dejar de lado esas banderas y hacer una sola bandera que es la bandera argentina, que es la bandera de la oposición a lo que fue el kirchnerismo, al populismo. Basta de populismo. Y Cristina, ojo, Cristina, no siendo candidata, es peligrosa. Siendo candidata, ojalá lo fuera, va a estar lindo, ¿eh? Va a estar lindo porque tenemos que, en la urna, eliminar y terminar de una vez para todos, de una vez para siempre, con el relato kirchnerista. Y yo creo que se va a dar, ¿eh? Se va a dar, si Dios quiere. Porque ella está desesperada por los fueros, ¿viste? Pero, bueno, es hora de que le demos un escarmiento. Hola. Hola. Me parece que se cortó. Hola. Como son... Ahí me escuchás, Mario. Ahora sí, ahora sí. No, yo te decía, como son elecciones para diputados en la provincia, nacionales y, por supuesto, provinciales, con boletas de papel, vamos a ver qué aquí me inventa que hicieron para los cargos locales. Ojo, porque aunque vayan listas separadas, pero después no se sienten en el Congreso. No olvidemos una cosa. La libertad avanzada no pone ninguna blanca en juego. Tiene 35 de arranque y otros senadores. O sea, todo va a ser gana-gana. Con lo cual, aunque vayan con listas separadas, en un acuerdo parlamentario, después van a ser más legisladores, digamos, y se va a chicar el kinerismo en el Congreso, en las dos cámaras. ¿Seguro? Por eso está desesperado Kicillof. Y todo es... O sea, Kicillof, ¿por qué pide un endeudamiento de 2.000 millones de dólares? Necesita la lista para ganar y comprar adhesiones, comprar la campaña y comprar la elección del año que viene. No hay muchas vueltas para darle. O sea, si en la provincia es un desastre, la salud está desfinanciada, la seguridad no existe, la obra pública le echan la culpa a mi ley de todo, pero la obra pública de la provincia está para... Bueno, muchachos, sáquense la careta. Si hay una cosa que realmente me molesta es que me mientan en la cara y Kicillof lo está haciendo. ¿Viste? Y Kicillof está en plan de campaña, ya lo dije, la gestión se olvidó totalmente de lo que es la gestión porque él estaba bocado en la campaña, y la plata la necesita en el año que viene porque él, de alguna manera, necesita que no haya boleta única en papel en la provincia de Buenos Aires para la provincial y local porque se le achican las diferencias ahí. Todo el aparato corrupto electoral que históricamente usó el populismo está vigente, y nosotros con una boleta única en papel en la provincia de Buenos Aires podemos balancear eso. Entonces, está como loco apuntando a eso. Necesita esa plata para hacer la campaña del año que viene y con eso impulsar al 27, impulsarse al 27. Mario, como siempre, un gran gusto escucharte, gracias por la atención, buen fin de semana y siempre a las órdenes. Gracias, y la palabra que no me salía porque me molesta, es proscripción, no está proscrita, está condenada. Está condenada. Que dejen de joder con el relato, Nacho, y ha sido un placer enorme, como siempre, charlar contigo y estar con la audiencia. El japonés, el doctor Mario Canalsi, ex intendente de provincia de Valera por la oposición, ex legislador del hombre que además todos los días cura en Valera a la gente, ¿no? O sea, está al lado de la gente en Valera, en serio.